El gobierno confirmó la detención en Costa Rica de un presunto implicado en el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Esto ha medido la solicitud de refugio realizada también por la familia del exmilitar en Argentina. Está ocurriendo todo al mismo tiempo y Valentina Nieto ha tenido la misión de reportear el tema, así que nos va a contar todo. Hoy día estábamos focalizados en el tema de lo que se había pedido de Argentina, de recibir a las familias. Sin embargo, a eso de las 2 de la tarde nos llega esta información de que fue detenido en Costa Rica una persona que podría ser uno de los que se indica como autor, porque estaría en calidad de autor, ¿no es verdad? Así es. Bienvenida, Valentina. Bienvenida, Mati, ¿no? Día viernes, claro. Fácil, liviano. Difícil, pero bueno, claro. Hay noticias respecto a esto. Hace poquito salió a hablar, de hecho, el subsecretario, ahora ministro del Interior subrogante, a dar detalles, porque tú lo decías, se está tratando de confirmar la identidad de esta persona, pero todo apunta a que se trataría de uno de los implicados en el secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Aparte de lo que señaló el subsecretario es que la identidad de la cual estaríamos hablando es de Michael Villegas. Él era una de las personas que, de hecho, estaba siendo intensamente buscada por la Interpol. Tenía una alerta roja junto a otro sujeto que también tiene una alerta roja en la policía de investigaciones para poder encontrarlo lo antes posible. Tú lo adelantabas, lo que se sabe hasta el minuto es que él habría estado en Costa Rica ingresando hacia Panamá, tratando de cruzar la frontera hacia Panamá cuando es detenido por la policía de Costa Rica y se informa entonces a las autoridades chilenas de esta aprehensión. ¿Qué va a pasar ahora? Algo que está ya sucediendo, de hecho, en este instante y es que a esta hora de la tarde se está realizando en el tercer juzgado de garantía de Santiago la audiencia de formalización en ausencia con intenciones de extradición. Esto es un trámite previo que se hace para poder hacer todo lo que tiene que ver con la extradición. Hay una arista que tiene que ver con lo judicial y luego se resuelve ya a nivel diplomático. ¿Sabemos si hay tratado de extradición con Costa Rica? No hay tratado de extradición con Costa Rica, de hecho, parte de lo que se señaló desde Cancillería es que esto va a tener que ser resuelto a través del Código de Derecho Internacional Privado. Eso es lo que va a regir en este caso entre Chile y ese país porque no hay un tratado de extradición y eso quizás podría complejizar un poquito más las cosas a la hora de llevar a cabo ese proceso. Ahora con el gobierno costarricense si hay buenas relaciones. Y eso podría también facilitar evidentemente el proceso de extradición porque, claro, estábamos explicando que se está realizando esta audiencia en el juzgado de garantía de Santiago. Posteriormente ya está confirmado, se va a realizar el trámite que viene después, que es en la Corte de Apelaciones, en donde la Fiscalía va a tener que remitir los antecedentes una vez que ya esté visado por el tercer juzgado de garantía de Santiago. Y una vez con eso ya lo que puede hacer la Cancillería chilena es remitir la carpeta hacia las autoridades de Costa Rica para iniciar un trámite de extradición que sabemos puede tardar varios meses. Las extradiciones no son rápidas, pero precisamente las buenas relaciones pueden ayudar también a que esto se pueda agilizar. Escuchemos lo que dijo durante la tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en relación a esta detención y lo que se está haciendo en este minuto. Porque como no hay claridad respecto a si esta persona efectivamente es Michael Villegas, se está haciendo el cotejo con las huellas dactilares. ¿Por qué? Porque él portaba la identificación venezolana correspondiente a esta persona, pero evidentemente se tiene que hacer primero la revisión a través de las huellas dactilares. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior subrogante. La información preliminar que tenemos es que a partir de esta alerta roja de Interpol ha sido detenido por la policía de Costa Rica, una persona que porta documento de identidad de Michael Villegas Rodríguez, una de las personas que está vinculada al secuestro y el homicidio del teniente Ojeda. Lo primero que corresponde es tener la absoluta certeza que efectivamente la persona detenida corresponde al señor Michael Villegas Rodríguez. Toda la información de que se dispone indica que eso es así, pero finalmente la certeza sostiene a través de fundamentalmente la comprobación dactilar. Se va a tener la total certeza cuando finalmente se haga la comparación entre las huellas dactilares de la persona que porta esta identificación y las huellas dactilares que posee la policía chilena del señor Michael Villegas Rodríguez. Claro Mati, se está haciendo entonces en este minuto esa comparación de huellas dactilares con la información que tenía la policía de investigaciones que se envió a las policías ahí en Costa Rica para poder ya acreditar y dar el último check de que esta persona efectivamente es Michael Villegas quien estaría entonces detrás también del asesinato de Ronaldo Ojeda. Lo conversamos en algunos instantes con el ex fiscal Emiliano Arias que decía que en este caso lo positivo es el trabajo de la Interpol que efectivamente tiene la información en línea como para haber permitido una diligencia como esta. Y que sea muy rápido también porque imagínate que nos enteramos durante la tarde y ya también se está haciendo todo el trámite y la información llegó inmediatamente hacia Costa Rica para poder hacer esta comparación de huellas dactilares que es bien importante. Hoy también hubo declaraciones luego de esta noticia que fue la última de la tarde por parte del abogado de la familia de Ronaldo Ojeda, el abogado Juan Carlos Manríquez quien claro señalaba que se estaba a la espera de la última confirmación de que efectivamente se trata de Michael Villegas y que además hacía una crítica también al avance que ha tenido la fiscalía particularmente en términos de investigación. Decía que si no hubiese sido por la presión que ha también ejercido la familia de Ronaldo Ojeda esto no habría llegado hacia ningún lado. Vamos a estar conversando también lo que pasó ahí con la familia de Ronaldo Ojeda que es bien relevante en términos de un viaje que ellos hacen a Argentina para pedir también refugio político. Escuchemos parte de lo que dijo el abogado Juan Carlos Manríquez durante la tarde. Aún en espera de la confirmación de los mecanismos internacionales sobre la verdadera identidad de quien aparece detenido como un partícipe directo en el crimen del teniente Ojeda lo único que cabe decir es que el motor principal de esta causa es la voluntad de la familia del teniente Ojeda de tal manera que lo que ellas esperan es seguridad donde se les pueda dar justicia y completa claridad con una sentencia cuando todos los responsables hayan sido presentados, juzgados y condenados. Bueno, el abogado puede decir que gracias a las presiones de la familia se logra esto pero también el trabajo de las policías, de la fiscalía y del gobierno chileno tenía un desafío en esto, en estas tres áreas, judicial, política, investigativa porque efectivamente este crimen tiene todos los ingredientes. Sí, igual es bien llamativo lo que ocurre con esta persona porque recordemos que por varios meses la fiscalía insistió que ambos sujetos prófugos estaban en Venezuela cosa que también le costó varios roces al gobierno con el gobierno de Nicolás Maduro y ahora claro, nos enteramos que esta persona salió de Venezuela si es que evidentemente los antecedentes que manejaba la fiscalía estaban en lo cierto y él pasó por ahí según lo que habían señalado incluso el propio persecutor de la causa que es el fiscal Héctor Barros que hoy está de fiscal nacional subrogante y llegan a Costa Rica no sabemos cuánto tiempo estuvo él también ahí en Costa Rica y trata de emigrar hacia Panamá sin embargo sus intenciones se ven frustradas cuando es detenido durante esta tarde también lo que vamos a estar conversando Mati dice relación con lo que ya adelantábamos lo que pasó con la familia de Ronaldo Geda porque durante esta semana Antes de eso, de pasar a la familia, te quería preguntar ¿Cuál es el grado de participación que tiene esta persona, Walter Villegas? Él tendría participación directa recordemos que habían unas imágenes ¿Recuerdas estas imágenes de cámaras de seguridad en donde se ve a estos sujetos personificados de policías de investigaciones? En el ascensor, claro Que pareciera ir sujetándonos a Ronald Ojeda no sería ese sujeto sino que habría sido otros de los que habrían estado vinculados y que también habrían participado en términos de la fuga Él habría sido también la persona que se logra encontrar la identidad porque carga benzina en una bomba y utiliza un root real para cargar puntos y ahí se hace finalmente este cotejo y se da cuenta de que era Michael Villegas Rodríguez una de las personas entonces que estaba detrás del crimen de Ronald Ojeda Siempre hay esos detalles Y finalmente Son los que permiten Encontrarlos Exactamente Bueno, vamos a estar entonces conversando también de este otro tema importante que dice relación con lo que pasó con la familia de Ronald Ojeda Sí Porque nos enteramos durante esta semana que habrían viajado hacia Argentina habrían de hecho abordado un avión de la empresa JetSmart El día jueves habrían aterrizado esa misma jornada en Argentina con la intención de solicitar refugio político aludiendo que no se sentían seguros en nuestro país que Chile no le estaba dando las garantías suficientes Esto ha generado también una ola de repercusiones a nivel político Salieron algunas autoridades como por ejemplo la ministra vocera de gobierno también el ministro de justicia subrogante a ser bien categóricos Chile es un país seguro También lo dijo incluso el fiscal de la causa el fiscal Héctor Barroso que también detallaba que desde la fiscalía particularmente que es la encargada de entregar y proporcionar la seguridad a estas personas que están en calidad de víctimas como lo es por ejemplo la viuda y también el hijo de Ronald Ojeda y ahí hay un tema importante porque la hermana quizás no forma parte decían desde la fiscalía del núcleo más cercano y no había la obligatoriedad de brindarle la misma protección que sí se le debía brindar a la esposa y al hijo son situaciones diferentes se había solicitado por parte de la familia brindarle a todos por igual sin embargo estaban siendo atendidos a través de la unidad de víctimas la esposa y el hijo de Ronald Ojeda Bueno, a ellos se les habría dado esta protección que es tenerlos en un lugar distinto sin digamos publicidad protegerlos efectivamente cambiarlos absolutamente de escenario Claro, pero no aplica lo mismo para otras personas que son del núcleo menos cercano quizás a nivel de familiaridad Ahora me imagino que para la viuda no tiene ningún sentido que Chile diga que es un país seguro si le ocurre esto a su marido Sí, sin duda y ella había hecho críticas incluso en esta entrevista televisiva que dio acá mismo en CNN Chile que ella sentía temor y varias veces intentó de hecho parte de lo que se consigna en un reportaje que realizó Radio Bío Bío y en donde se da cuenta de que ella había viajado junto también a su hijo y a la hermana de Ronald Ojeda y a otros familiares hacia Argentina con la intención de pedir este refugio es que se sentían desprotegidos y que incluso había denuncias de que estaban siendo víctimas de algunas amenazas y que les habían intentado hackear las redes sociales parte de lo que dijo el fiscal Barros es que sí se estaba investigando eso Claro, pero estar en un escenario que fue tan largamente investigado para cometer ese crimen también es complejo No, sin duda y ahí también se genera un temor que es evidente Mati, te invito a que pasemos a revisar parte de lo que señaló durante esta jornada el fiscal Barros persecutor de la causa pero ahora también fiscal nacional subrocante Desde el primer minuto estuvimos junto a la familia con un funcionario de la unidad de víctimas de testigos exclusivamente destinado a la vinculación con la familia y a tomar todas las medidas de protección que están a nuestro alcance sea a nivel legal y a nivel reglamentario Hubo otras medidas que solicitó la familia que ya no estaban al alcance del ministerio público como la posibilidad de poder emigrar a ese otro país y que en esos casos fueron realizadas por el subsecretario del interior en conjunto con el abogado y con la familia en este caso en particular Bueno, ahí también hay un punto importante porque parte de lo que se señala es que la fiscalía no tenía ningún tipo de injerencia respecto a las gestiones que se pudieron haber realizado para que se realizara este viaje hacia Argentina de hecho lo que dijo el fiscal Barros es que ella en anteriores ocasiones ya había intentado que se pudiesen hacer las gestiones para viajar hacia otros países como por ejemplo España Ahí también vive el hermano de Ronaldo Heda y también se había solicitado poder evaluar otras naciones así que ella tenía la intención de abandonar Chile ya fuese hacia el país vecino o cualquier otro Te comentaba que hoy había hablado la ministra vocera de gobierno durante esta jornada con esta aseveración bien categórica Chile es un país seguro también si lo comparamos con otros países de Latinoamérica Escuchemos lo que dijo la ministra vocera Respetamos obviamente las decisiones de la familia cada familia toma decisiones ponderando distintas situaciones y en eso somos respetuosos pero nuestro país es un país seguro que tiene desafíos en materia obviamente de crimen organizado delincuencia y en eso hemos puesto especial prioridad nosotros además tenemos respeto por las decisiones que oficialmente adopten otros países independientemente de lo que se ha señalado y lo que ha definido la propia familia y en eso mientras no haya obviamente una comunicación oficial del gobierno argentino respecto a la decisión de refugio no podemos pronunciarnos sobre aquello entonces en eso tenemos ciertos protocolos y estándares Bueno Mati ahí también las palabras de la ministra vocera de gobierno decían que no había habido una comunicación formal por parte del gobierno de Javier Emilei eso también es bien importante porque claro se apunta que se habría solicitado pero hasta el momento no se ha confirmado que efectivamente se les haya otorgado este refugio ellos habrían llegado a Argentina pero aún está en veremos si es que se les va a otorgar esta calidad de refugiados en ese país entendiendo todos los argumentos que ellos se grimean de que tenían temor por la situación que se estaba viviendo acá en Chile en relación a la investigación de Ronald Ojea bueno hay mucho 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 a lo que seguir atento por cierto primero la confirmación de la identidad de esta persona si se trata o no de Walter Villegas y lo que está ocurriendo con la familia del Teniente Ojea así que muchísimas gracias Valentina nos quedamos atentos día viernes hasta más tarde muy bien muchas gracias gracias